Buenas noches mis estimados alumnos. El día de hoy vamos a continuar con el tema de conciliación bancaria. Vamos a ver un poco cuáles son los formatos que tiene una conciliación bancaria, cuál es la estructura que tiene este formato, de dónde emergen los saldos para la composición de una conciliación bancaria, tomando en cuenta el análisis que hicimos la clase anterior. ¿Sí? Recordando un poco, hicimos un análisis desde el punto de vista del banco. Recordemos que el banco va a manejar lo que es el extracto bancario, va a generar movimientos de débitos o cargos en el extracto bancario y va a generar movimientos de abono o crédito también en el extracto bancario. ¿Sí? Eso desde el punto de vista de una entidad financiera. Nosotros como empresa manejamos lo que es el libro bancos o la auxiliar de bancos por cuenta corriente, dijimos claramente, ¿no? Donde vamos a generar saldos en el debe y también saldos en el haber. En la práctica, nosotros lo que tratamos de hacer es que estos dos, tanto el saldo del extracto bancario que tiene un saldo acreedor, iguale con el libro bancos que tiene un saldo deudor. Que en la práctica casi no llegan a cuadrar por diferentes situaciones que se pueden presentar, tanto en el extracto bancario o en el libro bancos, y que no es de conocimiento de los otros entes involucrados. ¿Cuándo se pueden presentar débitos o cargos en el extracto bancario? Cuando hablamos de comisiones o intereses bancarios, por ejemplo. Cuando se presentan notas de débito en el extracto bancario. Cuando presentamos saldos o abonos o créditos en el extracto bancario. Cuando haya transferencias, por ejemplo. Depósitos no identificados. Notas de abono. ¿Sí? Podrían ser algunos de los ejemplos que se pueden presentar en el extracto bancario. ¿Qué pasa con el libro banco? ¿Cuándo registramos, digamos, algunos asientos de ajuste? ¿Cuándo tenemos saldos en el debe? Cuando hay depósitos diarios, por ejemplo. Traspasos del interior, traspasos del exterior que se pueden presentar. ¿Cuándo presentamos saldos en el haber? Cuando hay giro de cheques o transferencias de algún tipo, ¿no? Transferencias bancarias, en este caso. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer, repito, es que estos dos saldos igualen. Que en la práctica casi no lo hacen. Y lo que nosotros vamos a hacer es una conciliación. Vamos a igualar. Vamos a determinar de que el saldo acreedor del extracto bancario. Llega a igualar con el saldo deudor del libro bancos. Mediante la determinación de un saldo real. Entonces, eso es lo que buscamos en la práctica. Veamos un segundo libro. Acá yo tengo un formato. Perdón, acá yo tengo un extracto bancario y un libro bancos. Con montos muy pequeños. ¿Sí? Solamente para fines didácticos. Fíjense ustedes. En el extracto bancario registro débitos por 10, 4, 9, 7, 11. ¿Sí? Que suman 41. Y registro créditos o abonos por 5, 12, 6, 10, 15. Que llega a sumar 48. El saldo del extracto bancario a una determinada fecha es 7. ¿No? Tenemos movimientos en el DB, 5, 8, 12, 10, 3, 20. Que llegan a 58 bolivianos. Y registramos también movimientos en el ABER, 10, 4, 3, 9, 11, 6. Que suma un total de 43 bolivianos. Llegando a un saldo final del libro bancos de 15. Si nosotros analizamos, fíjense en este ejemplo, estos dos saldos no llegan a igualar. ¿No? Son saldos que no están cuadrando, no están igualando. O sea, acá pasa algo. Analizamos un análisis. Esto se llama análisis de descarte. ¿Sí? Fíjense. En débitos en el extracto bancario tenemos 10. Vámonos al libro bancos. Tenemos que tener ese mismo movimiento en el libro bancos. Acá están los 10. Podemos marcarlos de un colorcito. Digamos que sea color celeste. Fíjense que ha habido una conciliación de esos dos saldos. Posiblemente haya sido, digamos, un cheque que hayamos emitido nosotros como empresa. Y que posteriormente haya ido la persona que tenía el cheque y lo haya efectivizado en el extracto bancario. ¿No? Podemos hacer ese análisis. Acá tenemos 4, 4. ¿Sí? Acá hay un 9. Acá también tenemos el 9. Pero fíjense que en el libro bancos ya no hay el saldo de 3. Entonces, este saldito lo tenemos que conciliar. ¿No? Lo vamos a conciliar esos 3. No hay acá. No está registrado. Fíjense que 7 tengo en el extracto bancario en débitos. Pero en abonos del libro bancos no lo tengo. Entonces, también es otro saldo que no está conciliado. Tengo 11, 11. Sí. Este saldo está conciliado. Y en el libro bancos tengo un saldo de 6 que tampoco está conciliado. ¿No? Tampoco esté conciliado. Podría ser un cheque que se haya emitido y que no se haya efectivizado en el extracto bancario. Y estos 7 tal vez es una comisión bancaria que no se ha registrado en el libro bancos. Vamos por ese análisis de descarte desde el punto de vista de los créditos o abonos del extracto bancario. Acá tengo 5. En el libro bancos también tengo 5. Entonces, lo marco de un color celeste. Acá tengo 12. También acá está 12. Acá tengo 6. No hay 6. Entonces, tengo que conciliar también este saldito. Acá tengo 10. Acá tengo 10. Estos saldos están conciliados. Acá tengo 15. Tampoco está conciliado. No hay acá. Este 8 tampoco está. El saldo en el debe no está registrado en los créditos o abonos del extracto bancario. Este 3 tampoco. Y estos 20 tampoco. Tampoco, ¿no? Efectivamente hay algunos saldos que pueden llegar a igualar en el monto, pero en el tenor son distintos. Puede ser una particularidad que se presente. Por ejemplo, estos 12 de acá, con estos 12, posiblemente sean el mismo monto, pero tal vez no sean el mismo tenor. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado ya cuando vayamos a ver la parte práctica. Esta estructura, este pequeño formatito lo estamos haciendo con fines didácticos solamente, pero para que se entienda lo que es una conciliación bancaria. Listo. Entonces, acá no tenemos una conciliación, no igualan los saldos y tenemos que hacer un análisis o una conciliación por los formatos ya establecidos. Acá tengo un primer formato. Este formato es el que les pasé en las diapositivas que dice, saldo según extracto más cargos de la empresa no efectuados por el banco, menos abonos de la empresa no efectuados por el banco, igual a un saldo real. Luego, saldo según libros, menos cargos del banco no efectuados por la empresa, y más abonos del banco no efectuados por la empresa, para la determinación de un saldo real. Entonces, a ver, resolvamos este primer caso, saldo según extracto, ¿cuál es el saldo de mi extracto? Aquí está, ¿no? Es 7 bolivianos, este es el saldo del extracto bancario, ahí estamos partiendo del saldo según extracto bancario. Más, cargos de la empresa no efectuados por el banco, ¿cuáles son los cargos o los débitos o el debe de la empresa que no ha sido registrado por el banco? Estos de acá, ¿verdad? Estos que tenemos acá, acá tengo el 8, el 3 y el 20, esos son cargos o debe o débitos que no han sido registrados por el banco, pero sí han sido registrados por la empresa. Entonces, acá le vamos a sumar 8 más 3 más 20, y tenemos un monto de 31. Menos abonos de la empresa no efectuados por el banco, ¿dónde están los abonos efectuados por la empresa pero no registrados por el banco? Acá está, ¿no? 3 y 6, estos dos salditos. Entonces, sumamos, 3 más 6, ahí está, 29. Entonces, este es el saldo real al cual nosotros tenemos que llegar. Vayamos al saldo según libros, que es este monto que tengo acá, que son los 15. Saldo según libros, saldo según nuestro libro de bancos. Le vamos a restar menos cargos del banco no efectuados por la empresa. ¿Cuáles son los cargos del banco o débitos del banco no registrados por la empresa? Acá está, ¿no? Estos son los cargos del banco o débitos del banco no efectuados por la empresa. Ahí tenemos un saldo de 7 bolivianos. Más abonos del banco no efectuados por la empresa. O sea, ¿cuáles son los abonos del banco no efectuados o no registrados por la empresa? Estos, ¿no? 6 y 15. Entonces, sumamos, más 6 más 15. Ahí está, 21. Fíjense, acá está la operación y tenemos un saldo real de 29. El mismo saldo real que determinamos según extracto bancario. Partiendo de extracto bancario, llegamos a determinar el mismo saldo partiendo de los libros, que son los 29 bolivianos. Entonces, la conciliación se hizo de manera correcta. Vamos a un segundo formato. Este formato parte del extracto bancario para terminar en el saldo según libros. O sea, tenemos que llegar a cuadrar el saldo según libros. A ver, partamos del saldo según extracto. Saldo según extracto, acá está. Yo tengo los 7 bolivianos, efectivamente. Más cargos de la empresa no efectuados por el banco. ¿Cuáles son los cargos de la empresa no efectuados por el banco? Acá está, ¿no? Sumamos los 31. Ya lo tenemos en el dato anterior, 31. Más cargos del banco no efectuados por la empresa. Entonces, ¿dónde están los cargos del banco no efectuados por la empresa? Acá está, ¿no? Tenemos bolivianos 7, efectivamente. Menos abonos de la empresa no efectuados por el banco. Abonos de la empresa no efectuados por el banco. Entonces, ahí tenemos un saldo. Abonos de la empresa no efectuados por el banco de 9. Y menos abonos del banco no efectuados por la empresa. Y aquí está, ¿no? Y tengo acá abonos del banco no efectuados por la empresa, que es 21. Fíjense ustedes que vamos a llegar a un saldo de según libros de 15. Y comparamos que efectivamente es el saldo según libros de banco. Entonces, se ha llegado a conciliar estos saldos, ¿no? Tanto con la determinación del saldo real, como con la determinación de... Partiendo del saldo según extracto para llegar al saldo según libros. En ambos casos, ¿no? Entonces, estos dos formatitos nos sirven principalmente el formato número 1 para realizar una conciliación bancaria. Espero que les sirva esta aclaración en lo referente a un extracto bancario y en lo referente a un libro bancos o un auxiliar de bancos. Muy bien. Saludos a todos.